buenas noches aquí estamos en la ciudad del alto aquí quiero denunciar a la comunidad internacional a derechos humanos que este golpe la logia de pueblo del ha preparado contra evo contra el pueblo oprimido contra este pueblo sufrido evo ha sido gobierno de los pobres ahora están en camino con un golpe de estado y queremos que se pronuncie en el mundo entero de derechos humanos si es que existe nosotros nos hacen creer eso pero cómo será pero quisiera que nos que se pronuncie que nos vengan a defender que nos están ya acorralando a la paz como es el sede de gobierno ya están viniendo en camino caravanas de armamentos junto con los con los santacruz con los de los unión juvenil crucenista santa cruz están viniendo de tarija ahora nosotros tememos por nuestras vidas qué pasará con nosotros y todo esto es culpa de este señor camacho que no tiene piedad no tiene corazón al nombre de dios nos va a matar nos va a asesinar a nuestros hijos yo soy madre de familia tengo hijos y estoy temo es temo por mi vida y por mis hijos pero mi familia estamos totalmente de miedo pero al mismo tiempo también estamos aquí en el alto con una lucha con un con un coraje a ver si ellos van a ganar o nosotros vamos a todo ya han tomado ya no y los los canales televisivos bolivianos a tv unite el canal 11 ya no están transmitiendo ya no están a favor de nosotros están a favor de la logia de los ricos de esos jailones de zona sur todos ya sean en contra de nosotros el pueblo está ahorita sufriendo ya no tenemos voz por eso llamo a la comunidad internacional que se pronuncien por este pueblo este es el verdadero pueblo ellos no son el pueblo dicen que son el pueblo ellos son una logia de cuántos han contratado gente no son el pueblo aquí está el pueblo al teño los estamos levantando pero no sabemos así estamos indefensos porque ellos es una logia de cuantos han contratado gente no son el pueblo están armados. Eso sería muchísimas gracias, hermanos de Telesur, porque aquí ya no tenemos los bolivianos, ya el verdadero pueblo. Muchas gracias.